Cuando te vayas En mi corazón tu ternura y tu sonrisa Que es lo más lindo de ti mi amada Cuando te vayas no soñaré con cosas que me hagan mal Solo tendré en mis sueños tu amor Que es lo normal Cuando te vayas sufriré por tu abandono Lloraré también un poco Nadie lo podré evitar Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Eso me pasa por quererte tanto Por amarte tanto Por quererte tanto Lloraré también un poco Cuando te vayas Cuando te vayas Lloraré por siempre acostado Sobre mi cama Y estarás en mi mente Y estarás en mi mente Por siempre grabada Y borraré Toda la ilusión De tenerte Y de sentirte Que es lo que siempre Que es lo que siempre De ti yo esperaba Cuando te vayas Añoraré tus frases Que hablan de amor Me quedaré tan solo Con mi dolor Y lloraré Cuando te vayas Estaré por siempre solo Y la sangre de mi cuerpo Ya nunca correrá igual Y eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Eso me pasa por quererte tanto Que hoy voy de la risa al llanto Que hoy voy de la risa al llanto Yo he quedaré tan solo 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 Gracias por ver el video